Señores, bienvenidos a un obvio, cuidado señores, cuidado por favor, porque alguien envenenó el abrevadero Y es que justo el día de hoy tenemos un video bastante bonito, emocionante, yo estoy bastante emocionado Y es que justo vamos a revivir un poco nuestra infancia, vamos a abrir por completo el baúl de los recuerdos Aunque me da un poquito de cosa que parte del video, nos la pasemos viendo Toy Story 2 Y la otra parte abriendo la figura que vamos a ver el día de hoy Y así es señores, tenemos aquí la figura de Woody de esta línea de Spotlight de Mattel Y por supuesto no podía faltar el personaje más emblemático de todo Toy Story Así es, estamos hablando de Woody Ha llegado, nos vamos a divertir con Jessie la vaquerita Así que señores, antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like Suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos Pues señores, ahora sí pónganse cómodos y no olviden sacar la serpiente de su bota Estoy 100% seguro que cuando hablamos de Toy Story, como que de repente se activa un recuerdo en nuestras mentes Y de inmediato viajamos todos a nuestra infancia Ya que Toy Story, a pesar de que cada año se siga renovando Cada año lleguen más fanáticos a conocer esta saga de películas Creo que al día de hoy, gran parte de los fanáticos de Toy Story Pues somos aquellas personas que crecimos originalmente con esas películas Y que al día de hoy seguimos manteniendo esa llama en el fanatismo de Toy Story Por ello tener esta figura en la colección creo que es un gran viaje Sobre todo es un gran deleite Ya que estamos hablando de una pieza completamente de colección A lo largo de los años hemos tenido diferentes líneas de juguetes Por supuesto, algunas más cercanas a lo que son los personajes en las películas Donde encontramos esa escala completamente uno a uno Los personajes son completamente de tela, tienen algunos movimientos Específicamente en Woody, ese tiene un pequeño mecanismo que sí nos da algunas frases de la película Y es que ahí me gustaría poner un pequeño pero Estas figuras son un poco más de coleccionista Son para tenerlas realmente ahí guardaditas Y es que al día de hoy no encontramos una pieza que fuera más cercana A lo que muchas exigencias de los coleccionistas piden hoy en día Que gran parte de ello es una escala que pueda ser compatible con las demás figuras Que es una pieza articulable, que tenga muy buenos detalles Tenemos una gran articulación pero en el mercado masivo No encontramos una gran propuesta Encontramos piezas de articulación básica Y es ahí donde llega Mattel y dice Ok, pues vamos a darle a los coleccionistas Una pieza que realmente sea de gran calidad Que ellos aprecien y por supuesto que puedan valorar En cuanto a las articulaciones, los detalles Y por supuesto un gran agregado en este tipo de piezas Es el detalle que tenemos aquí ropa de tela Y es que como dato curioso Esa es la primera figura que nos entrega Mattel Con este detalle ya de ropa hecha completamente de tela Lo cual siendo coleccionistas Créanme que este es un gran deleite Y por supuesto en este momento les recomiendo Que vayan a ver esa casa Donde nos llevamos esta figura Ya que estuvimos ahí con nuestro buen amigo Jesus González Que él es fanático de todo Toy Story Así que pues nos ahí nos susurró un poquito Luis llévate esta figura Y obviamente que aquí crecimos con Toy Story Era una pieza que no podemos dejar atrás Lo relevante que fue Toy Story No solo para la cultura pop No solo para la tecnología Para el ámbito artístico Sino en general Vemos justamente Estamos viendo fragmentos de Toy Story 2 Que fue una película que revolucionó más que su antecesora Y es que estamos hablando completamente Que gracias a Toy Story Pues hoy en día conocemos todo este mundo De la animación por ordenador Y creo que es un buen momento Antes de pues ya meternos de lleno Aquí abriendo nuestra figura ¿Cuál sería nuestra película favorita de Toy Story? Dos Eligen a dos Es muy difícil Yo crecí Realmente crecí con Toy Story 2 Nací en el 94 Un año después Se estrenó la primera Era un bebé Quien me diga Que se le acuerda completamente De ver la primera Creo que está un poco errado Yo no recuerdo haber visto la primera Me tocó verla en el cine Eso sí Mis papás me comentaban Como me llevaron a ver la primera de Toy Story Y pues ni siquiera la vi Me la pasé llorando Me sacaron de la sala Y me dejaron ahí En una cajita fuera de cine ¿En un bote de basura? En un bote de basura Ya después me recogieron Y obviamente Toy Story Ya me tocó Cinco años después Yo ya era un niño feliz Como Sid Era un niño bastante feliz Y ahí sí Fue que me traumé Completamente con Toy Story Recuerdo Ahí les da un breve Breve recuerdo En un día de Reyes Me trajeron un boss Que era mi favorito Y me trajeron uno más pequeño Que ese lo traía por todos lados También los de McDonald's Recuerdo muy bien Esos juguetes de McDonald's Que fueron los mejores Para mí De Disney Que han sacado Y recuerdo que vivíamos En un tercer cuarto piso En eso No sé por qué Pero La ventana daba Como un tipo Sotehuela Donde veíamos todo el vacío Y se me hizo fácil Agarrar mi boss Y decir vamos boss Vuela Y sí No pudo navegar nunca más Recuerdo perfectamente No había acceso a ese espacio Entonces Me puse a llorar Obviamente Después de eso Me puse a llorar Así de Mi boss Todos los días Me asomaba por la ventana Y ahí estaba mi boss Así Viéndome desde lo lejos Me saludaba Y quedé traumado Sí me acuerdo que traumado Y no sé por qué Pero yo seguía aventando Mis boss Cada boss layer Que yo tenía Lo seguía aventando Era un sirvi Pero sí Yo creo que sí Era bastante un sirvi Pero fíjate que a pesar De que me gustaba mucho boss Yo siempre me identifique Más con Woody Entonces Sí yo también Sí no sé Fue extraño Y hasta el día de hoy Creo que Woody Es mi personaje favorito Aparte de que Bueno Boss y Woody Yo creo que son Los personajes favoritos Pero me quedo con Woody No sé por qué Es muy difícil Sí a mí Te digo que por eso No me gusta la primera Porque ponen a Woody como Es que no lo ponen Como villano No no es un villano Obviamente es una persona O sea es un cubete No es una persona Es que la analogía Es un hermano mayor O sea Sí claro Pero lo que no me gusta Es como lo trataban Los otros juguetes Ah bueno Sí lo trataban feo Por eso yo creo que También generas Esa conexión con Woody Como que es como de No pues todos nos Identificamos con él Y lo trataban muy mal Y por eso no me gusta la primera Sí es un poco Que justo fuera de cámara Comentaban O sea sí me gusta Sí me gusta la primera Ah no sí Me gusta más la 2 Eso Como en los comentarios Sí no aquí son intensas Justo eso fuera de cámara Lo platicábamos A mí de pequeño No me gustaba la 2 Se me hacía lenta Como que no No estaba tan fanático Y había partes que me gustaban Por ejemplo El encuentro de Boss y Boss Me fascinaba Pero no sé Como que le tenía más cariño A la primera Y ya fue hasta que crecí Más o menos Cuando se estrenó La tercera película Que ahí sí fue cuando dije No Creo que la 2 Es la mejor película De Toy Story Y de ahí podemos decir Que la 3 No la 1 No bueno sí la 1 Podemos decir que la 1 Es que la 3 Siento que es el factor nostálgico Lo que la hace buena Ajá O sea a mí Me gusta Te digo Me gustan todas Pero la 3 Siento que 1 Se me hace un poco triste Porque Es muy triste O sea sí O sea obviamente Te identificas con tus propios juguetes Nos vamos a poner a llorar A gente Con los juguetes Que perdimos Cuando ya crecimos Pero más allá de eso Como La despedida Es que es una película Que te enseña Y curiosamente Aunque muchos digan Toy Story 3 Es una película para niños Toy Story 3 No es una película Que había enfocado a niños En resumen Es una película Que creció con su target Recuerdo muy bien Se estrenó en 2010 Casi 11 años Después de la segunda entrega Yo estaba estudiando Ya estaba por salir De la preparatoria Estaba en mi tercer año Y recuerdo perfectamente Fue un 10 de junio Fue por junio O sea yo ya estaba terminando Justamente era cuando ya está Ah ya había terminado el ciclo Yo recuerdo que ya había terminado la escuela Y ese mismo día Recibí mi boleta de calificaciones Entonces yo dije Pues ya A celebrar viendo Toy Story 3 Yo estaba muy emocionado O sea siendo joven Haber crecido con todo esto Como que de repente Revivió esos recuerdos Y una de las primeras impresiones Que tuve Que me impactó Fue entrar a la sala Y no ver ni un solo niño O sea yo recuerdo que no vi Ni un solo niño Y era puro de 20 para arriba O sea más o menos Nuestra generación Yo recuerdo que en ese entonces Tenía unos 18 años Ajá más o menos 18 años Y todos tenían mi edad 18, 20, 22 Máximo 25 Y fue impactante O sea primero esa escena De decir guau O sea no hay ni un solo niño Y conforme avanzaba la película Te iba pegando O sea ya no hay spoiler Todo el mundo ya vio la tercera Cuando Andy se despide Sus juguetes No o sea Quien me haya dicho Que no lloró Es un robot Es insensible No tiene sentimientos No tiene corazón Porque fue un momento Que nos pegó a todos O sea más allá de que Por ejemplo nuestra generación Estuviera a punto de entrar A la universidad Yo estaba a punto De entrar a la universidad Si te pega esa nostalgia Como ese sentimiento De soltar las cosas También como nosotros Como coleccionistas Si de repente era como Híjole mis juguetes De la infancia La película con la que crecí O sea nos identificamos mucho Yo creo que fue una película Que nos hizo sufrir Si pero mi punto es No hubieras podido sentir Todo eso Si no hubieras tenido Las dos películas previas Y hubieras conectado Con esos personajes Entonces por eso siento Que la primera y la segunda Son como mucho más Grandizas O sea porque te derrían Todo ese desarrollo De emoción Es que la ves como película O sea su historia Por sí sola Está increíble Y la tercera se basa Mucho en la nostalgia Porque luego lo empieza La película A los primeros cuatro minutos Y te meten un flashback De Andy Ahí jugando con sus juguetes Y hasta la musiquita O sea la musiquita Se empieza a desvanecer Y tú escuchas Yo soy tu amigo fiel Y de repente es como No, no, no Por favor aguanten Es como up O sea apenas pones up Y ya estás llorando Entonces aunque la película Te duerma medio después Pero Ahí es buena up Es buena Pero si muchos Muchos están de acuerdo Que lo mejor de up Son sus primeros cinco minutos Que eso es un cortometraje Por sí solo Y bastante increíble Pues señores Ahora sí Si no nos seguimos aquí Hablando de Toy Story Y nos fuimos a llorar Pues ya vamos directamente Con la figura Porque si no Nos van a matar Ahí en los comentarios Vamos realmente A ver qué nos incluye Porque empezando Por el blister Antes de sacarnos la figura Vemos que gran parte Del empaque Pues sí se aprecia Que es una pieza coleccionable A pesar de que No veamos como Muchas referencias Al mundo de Toy Story Ya que encontramos Principalmente Yo creo que un empaque Neutral para los personajes De diferentes películas Vemos este plástico Transparente Que nos permite apreciar Justo lo que encontramos Dentro Y también identificamos De inmediato El personaje Lo que me gusta mucho De este empaque Es la parte trasera Y obviamente los costados Ya que aquí encontramos Un arte monocromático De Woody Eso está increíble Ya que Pues esto es una pieza Artística No es una imagen Y ahora sí Por la parte trasera Encontramos un poco más Las especificaciones De esta figura Encontramos un poco Las características Del personaje Vemos aquí Una imagen ya real De la figura Y por supuesto Aquí abajito Aunque sea muy pequeño Apreciamos un poco Lo que nos incluye Lo que es este Como exhibidor de Woody Los accesorios Un poco los detalles Que nos viene Y algo que me parece increíble Ya que son esos detallitos Que hacen tu pieza Más coleccionable Y es que nos indica Aquí al diseñador Ralph Eggleston Que este fue el encargado De diseñar el personaje De Woody Tal cual lo conocemos Hoy en día Y eso me parece Un dato interesante A pesar de que nunca Nos lo pidan En un examen universitario Pues yo creo que Nunca está de más Conocer un poco La historia De nuestros personajes Favoritos También tener un poco De noción detrás De cámaras Pues quienes fueron Los encargados De traernos Esta maravilla De película Así que señores Ahora sí llegó el momento Que todos estamos esperando O al menos yo Yo sí lo estaba esperando Abrir nuestra figura De Woody Y ponernos a cantar Yo creo que eso también Es un tema Que ahorita lo platicamos Las canciones De Toy Story Ese es un tema Súper emblemático Y wow A ver Antes de seguirla abriendo Échale Échale la pregunta ¿Esta figura La vas a dejar En su caja Como el oloroso Pete? ¿O si la vas a sacar? No sé Yo siento que En una de esas Se me va a escapar A un museo Allá en Japón Y una de las cosas Que me termina encantando Es que vean Nada más señores Este exhibidor justo De ¿Cómo se llama esta parte? La colección ¿No? La colección La colección del señor Pollo Que es donde tiene Todo esto de Ah miren Aquí no había visto esto Aquí trae esas pequeñas pestañitas Esto me parece un detalle Increíble Justo Justo Ese es Ajá Exacto Ese es para que venga Como el pequeño display Y ya con esto Nosotros podemos aquí Posarnos la figura Y tiene un gran display Que a pesar de que no veamos Como que muchas cosas Que resalten De fondo yo creo que Es algo emblemático Para la figura de Woody Ahora si puedes cantar La canción de Woody Ahora si nos queda Cantar la canción de Woody El rodeo Que ahora si Ya que tocamos El tema de las canciones Wow Yo creo que Disney a pesar de que Se ha conocido Como uno de los creadores Más importantes De las canciones infantiles Creo que Hay que atribuirle mucho A Toy Story A los encargados Que nos presentaron Esas canciones Lo que es La primera y la segunda Nos entregaron Las mejores canciones De la vida La tercera y la cuarta Yo no recuerdo Creo que No tiene canciones La tercera creo que La compuso Este El de la cápsula De ponle mayonesa Hazlo divertir Ándale Alex Ando ahí en tiktok Traumando a la gente Y la cuarta Si no me equivoco La cantó Que es como tipo Acá ya pop La verdad no me acuerdo No acuerdo O sea son pasables Creo que No importan O sea No le llegan al nivel No le llegan Si o sea La primera tuvo Yo soy tu amigo fiel Una canción Es un himno Ese es un himno A la amistad Tuvo Cambios extraños Cambios extraños Es una canción Que siendo niños Suena bonita Pero creces Cuando eres adulto La escuchas Y dices Rayos Te entra Una crisis existencial Porque es como Es muy profunda La canción Y Si hablamos de profundidad En canciones No navegaré nunca más Empieza Empieza En medio alegre Y Se va convirtiendo Cada vez más existencial Pero O sea A mi me gustaría preguntarle Así a los papás Los niños Bien bonito Cantando Ah si cambios extraños Yo soy tu amigo fiel Pero papá Así de no navegaré nunca más O sea Yo creo que si te pega En barco de plata voy O sea A mi me gusta Mi canción favorita Justo es esa La de no navegaré nunca más La secuencia de vos Queriendo volar Y en eso Sus sueños e ilusiones Se quedan estampados En el suelo Como todos Una vez queriendo ser Adultos independientes Y fracasamos En el intento llamado vida Yo creo que es algo Muy profundo No pero te digo Todavía cada vez Se pone más triste Porque entonces Llegas a la dos No ahí si Y escucha la canción de Jessie Con el abandono Yo creo que eso si Hoy en día La sigo escuchando Y si me pongo sad O sea cuando voy a la calle Triste y está lloviendo Pongo acá la canción de Jessie Y no si te pega Te voy cayendo de la ventana Ya me da miedo Cuando me dicen Luis vamos de viaje Me da miedo Que me vayan a dejar ahí Si no me vayan a abandonar Ahí en plena carretera Pues señores Ya no nos deprimamos tanto Vamos ahora si A meternos de lleno Con nuestra figura Pues viendo Antes de sacarla Trae una tarjetita Acá atrás No había visto Ahora si Órale Ese es el primer diseño Que justo Vean nada más Esto es una maravilla completa Nos viene lo que es El arte conceptual Del primer diseño Del personaje de Woody Ya que inicialmente Los primeros prototipos De la historia Pues nos presentaban Esta característica de Woody Y recuerdo que Los primeros bosquejos Si nos decían Que era una versión Del personaje más arrogante Más violento Y obviamente a Disney No le gustó Eso fue como No, no, no Vámonos para atrás Y pues ya terminaron Presentándonos La versión de Woody Que conocemos todos Hoy en día Y ahora si brevemente Antes de meternos Ya de lleno Con nuestra figura Apreciamos un poco Los accesorios Que nos incluyen Vemos que tenemos Aquí una pequeña base Justo para posar Nuestra figura Nos viene también Un brazo Ese saca bajito Que ese nos permite Tener soporte Para sujetar Lo que es esta pieza Y de los pequeños Accesorios que nos incluyen Lo cual pues no es Gran cosa Pero se agradece bastante Tenemos un intercambio De cabeza con Woody Con esta expresión Bastante preocupada Que es yo creo que también Algo muy representativo Del personaje Tenemos un intercambio De manos Que pues no nos representa Gran cosa Pero al momento De estar jugando Con la pieza Nos genera cierto dinamismo Y por supuesto Una de las cosas Más importantes Es el sombrero Porque sin sombrero No hay vaquero Y curiosamente Mientras estamos Haciendo aquí el review Viene una de las secuencias Yo creo que más importantes De Toy Story 2 Que hoy en día Ya cuando somos adultos Empatizamos completamente Con Alp O sea es la escena Más satisfactoria De cualquier Sí Esto te genera placer Pero algo curioso Yo me acuerdo Y hay muchos memes Hay muchos memes Y la burlan De no Max Cómo se puede obsesionar Cañón con los juguetes Es un muñeco Cómo puede estar Hacerle eso Y hoy en día Todos somos como Alp Es de no, no, no No me toques mi figura Es coleccionable Es hacer una repisa ¿No te gustaría Que ese fuera tu trabajo? Sería increíble Sería increíble Arreglar juguetes Es coleccionable También ya entiendo ahora Por qué Alp Al final se deprime ¿Es Alp o Alp? Es Alp, ¿no? Alp Alp El pollo El señor pollo Vamos a dejarla ahí Bueno, no Porque si decimos señor pollo Vayamos allá Dejamosle en el pollo feliz Así Con eso Yo creo que ya lo entendemos Hoy en día Por qué sufrió tanto Así que, bro Lo sentimos Ahora sí, señores Vámonos de lleno con la figura Porque si no Nunca la vamos a terminar sacando Está padre Está padre la plática Yo creo que Pues si no les gustan Los reviews así Mejor búsquense una imagen En Google Y ya así de fácil Pero si son la onda Como nosotros Pues quédense aquí A echar la plática No sale la figura No sale la cabeza Vamos a sacar Ah, es que trae unos seguros Déjale, quito Y listo, señores Ahora sí tenemos Ya aquí nuestra figura Sacamos brevemente También el sombrero Porque creo que este Es algo importante Muy indispensable Y por supuesto La basecita de plástico Que nos incluye Del lado dejamos Un poco los accesorios El intercambio de cabeza Las manos Ya que eso Son detalles agregados Ahora sí De lleno Vámonos con nuestra figura De Woody Que algo curioso Que nos comentaba El buen Jesus Es que esta figura Es un molde Que ya usamos previamente Que lo usa bastante Mattel Por lo que digamos Que en cuanto al rostro Y la proporción del cuerpo No es nada nuevo Lo único nuevo Y novedoso Que encontramos Pues en gran medida Es la armadura Que encontramos Por dentro de la figura Y me parece Muy dinámica ¿Esto pone la animación? Uff Sí, está muy padre Vean nada más señores Esta tremenda pieza Por supuesto Algo curioso Es su sombrero de goma Este pues es como Un plástico moldeable Lo cual también Es bastante agradecido Ya que nos queda Ahí perfecto Está increíble Vamos a ver brevemente Los detalles Como les dije Al inicio del video Uno de los detalles Más importantes Es que con esta pieza Encontramos ya Lo que es la primera versión En cuanto a figuras de Mattel Que nos incluyen Ropa de verdad Toda la parte del traje Es una tela que Afortunadamente Se puede moldear Y se puede articular Conforme la vamos moviendo No nos genera Ningún obstáculo Y por supuesto Ninguna limitante En la articulación Y una de las cosas Que yo me aterraba un poco En cuanto a esto De la articulación Es que la parte De la armadura Por dentro Pues no estuviera Completamente articulada O que no fuera muy fluida Y para nada Señores Si vemos que Gran parte de lo que Se puede mover Articulablemente Tiene movimientos Muy fluidos Y por supuesto Se puede posar De manera correcta Y gran parte de esto Nos ayuda a tener La basecita Ya que nos permite Tener movimientos Muy dinámicos En la figura Y por supuesto Estarla aquí Moviendo bastante Quizá Quizá Una de las pequeñas cosas Que no me termina Por encantar del todo Que ojalá Eso Mattel Lo mejore un poco Es la calidad Y el detalle De la ropa Ya que Por ejemplo Aquí vemos un poco Lo que es la impresión digital Esto no es como cosido Se alcanza Justo aquí En la parte de la pierna Del pantalón de mezclilla Se percibe que esto La costura No es una costura real Es una impresión digital Y esto también Lo vemos muy marcado En lo que es la parte Del chalequito Que este Es como una textura Debería ser una textura Más como de piel Más como de cuero Y aquí lo que vemos Es una impresión Completamente Pues un poco simple Eso si le quita Cierto realismo No nos vamos a poner exigentes No estamos diciendo Huaca la pesa la figura Simplemente Yo creo que son aspectos Que pueden mejorar Mucho más En siguientes propuestas Ya que Nos comentaba también El buen Jesus Que viene La señora Nesby Vienen algunas figuras De los increíbles De Up Con ello Estoy 100% seguro Que esta línea Llegó para quedarse Y vamos a tener Muchísimas figuras Sobre todo Tienen bastante Donde explotar Así que ese detalle Me gustaría Que lo mejoraran bastante Vemos en la parte Del cuello Su pañuelo Que ese es un detalle Increíble En la parte trasera Encontramos Este pequeño Circulito Que es el que nos permite Supuestamente la película Jalar Y nos va a hablar Woody Es un detalle Bastante bonito Yo creo que ese me gustó Estaría padrísimo Eso si que tuviera Ahí su tracción Y en la parte De los costados Vemos el cinturón Aquí si le podemos agregar Sin ningún problema Su cerillo Eso estaría bastante padre El cinturón me gustó Es completamente Hecho de plástico Tiene como esa textura Si fuera más o menos Como de cuero Y por supuesto Ya por último El detalle de las botas Yo creo que ese también Me gustó bastante Sobre todo que tienen Muy buena articulación Vemos que tiene Tres puntos de articulación La bota En la punta Nosotros la podemos mover Esto nos permite Que tengamos Justo Nos permite Que tengamos Una articulación Mucho más fluida Y por supuesto Para hacer poses Más dinámicas Pues señores Ahí tuvimos En resumen un poco Lo que es esta figura De Woody De la línea Spotlight De Mattel Quizá la pregunta aquí Es si realmente vale Lo que pagamos Por esta pieza Yo les podría decir Que si vale Lo que pagamos Cada centavo Está bien invertido Quizá hay algunas cositas Que podrían mejorar Como ya mencionamos Es una primera línea Es una primera propuesta Y estoy muy seguro Que dependiendo De la respuesta De los fanáticos Que tan solicitadas Sean esas figuras Posiblemente Mejore la propuesta Tengamos más personajes Así que en el año Que viene Probablemente Tengamos muchas más propuestas Y yo creo que Será bastante interesante Pues aventarnos El review A esas piezas De momento Yo creo que Estamos fascinados Con esa versión de Woody Y también Yo creo que más adelante Nos vamos a aventar Si o si Alguna animación En el stop motion Ya que es una pieza Que casi casi Me está gritando Aquí al oído Luis Anímame por favor Así que señores No se preocupen Sin ningún problema Este es un tremendo Figurón con todo Y bigote Y llegó el momento Donde nos dejen Acá bajito En la caja de comentarios A ustedes Que les pareció Esta figura de Woody Les gustó No les gustó La comprarían No la comprarían Ya la tienen En su colección Ya lo saben Déjenlo acá bajito En la caja de comentarios Y también Por qué no Déjenlos acá bajito Su top de películas De Toy Story Desde la mejor Hasta la que no les guste Tanto Ya los vamos a estar ahí leyendo Así que señores Si les gustó Este video No olviden regalarnos Ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita Notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Pues señores Como siempre Les agradezco mucho Por haberse quedado hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Saluditos Gracias por habernos acompañado Gracias Besitos ¿Ya se fueron? ¿Si ya? Ya puedo dejar Ay no 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 Que intenso No puedo estar sonriendo Así todo el tiempo En un video Ay y además No 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 ¿Puedo tomar un descanso? Si no Que flojera Estar hablando de juguetes Todo el tiempo No si no Estuvo intenso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!